Tiene que ir por eso. Espero que hay caminos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Usted sí está seguro de esto? ¿Me con él? ¿No puede ser? ¿No puede ser? Nosotros somos el DAS y Barra. ¿Ese marica qué va a hacer usted? Vamos a llamar a nuestro grupo Muerte a secuestradores. Dígame dónde está su primo. Nosotros somos bandidos. Los rapos, hijo de puta. ¡Hasta, hijo de puta! ¡Todos están muertos, hijo de puta! ¡Ustedes, sus familias, son de puta! ¿Qué, qué, qué, por qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué es policía que le tengo miedo a usted o qué, marica? ¿Dónde está mi familia, marica? Pues yo también sé dónde está la tuya que no se te olvide. Uno rey ama al parido. ¿Por qué no recibe la plata más bien como todo el mundo? Podría tenerlo viviendo como un rey. Pero ahora, ¿sabe qué? Toca matar a su papá, a su mamá, a sus hijitos, toda su familia. Que si su inteligencia lo permite suponer, los tengo perfectamente reconocidos y ubicados como rey ama al parido. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!